Hola que tal, bienvenidos a DERTEK TV, estoy grabando con el Xiaomi Mi 10 T5G como pueden ver aquí en el reflejo de la cámara, aunque no sé si se vea por su flash pero es el Mi 10 T5G el que está grabando les hago este video y lo estoy grabando a las que son ahorita las 7 las 7.32 de la mañana, porque pues MubiRex me acaba de avisar de una actualización para este equipo y creo que es Android 11, así es, creo que ya salió Android 11 para el Redmi Note 9S y en todo caso se adelantó bastante porque estamos justo a mediados de abril no a finales como nos habían dicho, entonces vamos a ver si es la actualización vamos a ver que nos dice MubiRex y vamos a meternos a los ajustes de este Redmi Note 9S que es mi dispositivo de uso para el canal y vamos a ver si se actualiza si se actualiza obviamente aquí en este canal van a tener la cobertura completa de como es Mubi 11, Android 11 en este equipo que viene con Mubi 12.0.7 entonces comenzamos recién revisé las notificaciones de este equipo y como pueden ver aquí arriba dice nueva actualización detectada Redmi Note 9S, Note 9 Pro Global 12.0.1.7.R la R significa Android 11, Android R, esa es la primera letra de la versión de Mubi es la letra que dice que versión de Android tienes ahora es muy probable que a mi no me llegue justo en estos momentos la actualización porque sabemos que la actualización de cierta manera no le llega a todos de golpe va escalonada, le va a llegar a unos cuantos y a otros no esta es la notificación de MubiRex, una aplicación que se dedica a trackear, a seguir, a rastrear de cierta manera a todas las actualizaciones que vean saliendo de Xiaomi para diferentes dispositivos y como puedes ver aquí aún no aparece esa versión este es el Redmi Note 9 Pro Max, perdón me equivoqué, estamos buscando Redmi Note 9S, justo este de aquí y vamos a hacer no, entonces como podemos ver la versión más nueva que tenemos es la 12.01.7 y la anterior era la 12.0.1.0 que estaba basada en Android 11 también, aquí puedes ver que es Android 11, esto por qué? pues porque la detuvieron por ciertos problemitas que hubo ahí ahora voy a hacer algo que no siempre les recomiendo hacer y es intentar actualizar luego luego recién salga la actualización, muchas veces yo les he dicho saben que en cuanto salga una actualización no la actualicen luego luego y espérense a que haya reportes y tal vez debería hacer eso considerando que este es mi equipo de uso para el canal pero creo que ya esta que fue la segunda vez que se lanzó la actualización ya debieron de haber revisado la gran mayoría de los bugs que había y ya no debería haber problema ahora insisto, tú te puedes venir ahorita aquí a tu dispositivo y muy probablemente no te va a saltar la actualización, bueno o te va a saltar o no, como pueden ver a mí no me está llegando en estos momentos, por qué? porque esta es una actualización que va escalonada de cierta manera no va a llegar directo a todos, ahora lo que podemos hacer para verificar qué tipo de actualización es en caso que queramos instalarla vía el instalador predeterminado de Xiaomi igual que incluye es buscar el Telegram de MIUI 12 y aquí mismo ir viendo qué actualización es la que está disponible para este equipo, estas son betas cerradas, entonces la beta ROM de China y aquí tenemos las actualizaciones y aquí está Redmi Note 9S Pro India, ah listo miren este es el detalle, es solo para beta testers como pueden ver ahí, entonces aunque aquí aparezca que es una global y que está estable y lo que ustedes quieran, en realidad la información que tenemos es que es una beta tester como pueden ver yo no estoy registrado como beta tester, así que no puedo instalarla si tú estás como en el programa de mi pilot, muy probablemente hoy te va a llegar o en estos días te va a llegar porque tú si estás inscrito a ese programa en cuanto a nosotros, pues esto sigue siendo buenas noticias, esto quiere decir que en cuanto esta actualización les llega a los pilot testers o a los beta testers y ellos reporten los errores, los problemas, lo que sea que haya, ya ellos van a poder hacer que los desarrolladores resuelvan los bugs y ya se lanzará una versión estable global ¿qué tanto puede tardar esto? por lo regular de que sale una beta estable como de este estilo tarda entre dos semanas y tres semanas en salir, así que muy probablemente si la tengamos para la última semana de abril como estaba previsto en el video anterior que hicimos sobre el Redmi Note 9S, es un equipo que esta actualización vendría a resolver unos cuantos detallitos que algunos tienen con él, personalmente he tenido mucha suerte con este Note 9S me ha funcionado perfecto sin ningún problema desde el día que lo compré y este como ya les he dicho es el equipo que utilizo para grabar el canal y mira las huellas, es el equipo que utilizo para grabar, para editar, para hacer todo eso del canal y a mí personalmente me funciona bien, entonces si tú quieres ya tener Android 11 en este a menos que estés inscrito en el programa de los Mi Pilot Testers o Beta Testers pues no vas a poder instalarlo, si eres un usuario de la ROM global, así como yo lo único que podemos hacer por ahora es esperar, lo que sí te recomiendo en estos días haz un respaldo de todo lo que tengas en tu dispositivo para que cuando llegue la actualización tengas ya un respaldo listo y no vayas a estar jugando ahí con que se vaya a borrar que no vaya a instalarse, que le vaya a pasar algo o el otro, así que te recomendaría que hagas un respaldo por ejemplo yo aquí tengo 108 GB de información, así que voy a intentar respaldar la mayoría voy a hacer una limpieza, borrar los archivos que ya no necesito y obviamente después de eso ya se puede proceder a instalar sin miedo, sin problemas más que nada sin el riesgo de que algo le vaya a pasar a tu dispositivo y que ya no se vaya a actualizar o que ya no se vaya a instalar bien la actualización y pierdas tus datos, entonces haz un respaldo de todo lo que tengas aquí podemos ver en qué versión de MIUI estoy, la 12.0.3 estable basada en Android 10 y el parche de seguridad es desde enero, perdón, yo creo que es algo que ya urge entonces esta actualización no es para todos, no la descargues, no la instales si lo haces muy probablemente puedes hacer daño a tu dispositivo a lo mejor lo vas a hacer un briqueo, un soft brick, a lo mejor va a reiniciarse a lo mejor ya no va a prender, no sé, personalmente te digo no la instales ya vimos aquí juntos que no es una actualización para cualquier dispositivo recién vi la notificación, vine y dije ok, ¿a poco ya está la actualización? empecé a grabar y ¿qué creen? resulta que no, es una actualización para los Pilot Testers así que también de paso quiero decirte si eres un Mi Pilot Tester de este dispositivo y tienes la oportunidad de probar la ROM, pues ya que tengas unos días por favor mándanos tu experiencia al correo de contacto que es d.r.tech.tv.contacto.gmail.com ahí nos puedes mandar tus capturas, grabaciones de pantalla tu experiencia en general de cómo es Android 11 en el Redmi Note 9S para que la comunidad esté enterada y obviamente en cuanto a mí, en cuanto pueda yo instalar la actualización en este Redmi Note 9S sin duda la instalaré, la probaremos y mostraré todo el proceso aquí en el canal y obviamente también te diré si mejoró o empeoró el rendimiento que esperemos y mejoró un poco y ojalá y este equipo no se quede solo con Android 11 ojalá y siga la tendencia de que le den otro año y en todo caso este incluso vería Android 12 he visto muchos comentarios recientemente sobre este porque ha estado bajando bastante de precio que si vale la pena o no vale la pena déjame decirte que vale mucho la pena esta de versión de 6.128 está muy bien lograda está bastante potente el procesador da la mitad de puntos en Antutu que el MIDI este que está grabando y creo que eso está muy bien logrado por un precio que es menor a la mitad del otro entonces si tienes alguna duda más de este equipo por favor déjame un comentario y estoy, estamos viendo si le hacemos una review revisada al 100% una review revisada una review al 100% a detalle en el 2021 este equipo para qué tipo, déjame decirte que en verdad es un equipo muy, muy bueno y que no te va a decepcionar es todo por este video ojalá y Android 11 no tarde mucho para este Redmi Note 9S yo insisto estaré aquí avisándoles en cuanto pueda y si te llega esta notificación de Mi Rex pues ya sabes lo que es es una beta no es una versión global estable muchísimas gracias a los miembros del canal estarás viendo su nombre justo ahorita en la pantalla ellos apoyan este proyecto mes con mes y si tú quieres también salir aquí en los saludos en la dedicatoria al final del video pues aquí abajito está el botón de unirse al canal ahí están las membresías puedes revisar, solo hay una membresía entonces no es la gran cosa, lo sé pero es lo que les puedo ofrecer ahorita en cuanto pueda ofrecerles más créenme que lo haré suscríbete al canal si te gustan este tipo de videos de información, de noticias obviamente de unboxing, de reviews todo lo que hacemos aquí abajito está ese botón rojo de suscribirse activa las notificaciones con la campanita que está al lado para que no te pierdas de videos importantes como este o como cuando ya salga por fin la actualización para este equipo y también dale un like eso ayuda muchísimo a que YouTube recomienda el video la comodidad crezca y yo puedo traer más equipos cada vez más nuevos aquí al canal es todo y nos vemos muy pronto con más videos aquí en DRT TV ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.